Hola, soy Lina y hago este pequeñísimo vlog para hablar un segundito del futuro del canal estas dos semanas que vienen. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta no estoy pudiendo subir muchos videos como subo siempre. No es que no tenga ganas de subir videos y tampoco es que tenga una falta de compromiso hacia el canal, por decirlo de alguna manera, sino que como muchos saben, yo estudio comunicación social en la universidad y el cuatrimestre del año está terminando para todos. Entonces, cuestión, termina el año, empiezan las entregas y cuando empiezan las entregas la mayoría de los alumnos universitarios no dormimos. El que estudia en la facultad sabe que es así. Entonces yo tengo que entregar un documental que estoy haciendo justamente sobre youtubers porque me encanta esta temática, entonces hice un documental sobre youtubers. El problema es que me lleva mucho tiempo el tema de las entrevistas, el tema de ir hasta cualquier lugar donde esté el youtuber para hacerle la entrevista, el tema de la edición porque estamos también editando. Entonces todo eso me lleva cierto tiempo que hace que yo, como ya de por sí tengo muchas actividades, porque para el que no lo sabe, bueno, además de ir a la universidad, de estudiar otras cosas y encima trabajo, hace que se me complique un poco grabar. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo llego a mi casa cansada a la noche después de haberme ido a cubrir un evento allá, lejos, o a hacer una entrevista a la ciudad autónoma de Buenos Aires o cosas así, y llego cansada. Y antes que subir un video cansada, en la que lo haga nada más por subir, prefiero esperar y encontrarme ese huequito en el que pueda grabar y hacerlo bien. Prefiero que sea un video de calidad antes que subir nada más por subir un video. ¿Entienden? Entonces, bueno, hoy 30 de octubre voy a subir Minecraft. Sé que hoy es viernes y que tendría que haber Amores Cruzados, pero Amores Cruzados, como saben muchos, es un video que lleva muchísima edición y que por eso dura 5 minutos nada más, muchísima planificación, lleva muchísimo tiempo hacerlo. Y subí un video este martes de Amores Cruzados, entonces se me hace medio complicado. Para hoy no va a ser posible que suba Amores Cruzados, les pido perdón y les pido que lo entiendan. Hoy voy a subir Minecraft porque hace muchísimo no subía y además también quería decirles que, bueno, también les debo el capítulo de la familia Mertz de esta semana. Lo sé, no me olvido. Entonces les pido que me tengan un poquito de paciencia y que voy a ver si hoy cuando vuelvo, porque hoy me voy al trabajo, hoy después me voy a Capital a hacer una entrevista, que cuando vuelva, si no estoy muy hecha bolsa, me voy a poner a grabar y voy a hacer el de familia Mertz. Pero les pido eso, que me tengan un poquitito de paciencia. Esto, la entrega del trabajo este se hace el 11 de noviembre y el 18 se hace entrega final con correcciones. O sea, que hasta el 11 mínimo no voy a dormir. Voy a estar loquísima por terminar ese trabajo. Entonces les pido que me tengan paciencia hasta el 11 yo en la semana, o sea, desde ahora hasta el 11 voy a intentar ir acomodando a poco los horarios para que podamos volver después a familia Mertz los miércoles, a amores cruzados los viernes. Pero por ahora les pido que por favor, son semanas muy difíciles así en el sentido del universitario, que me tengan un poquitito de paciencia porque como les dije prefiero hacer videos que estén buenos y que a ustedes les gustan antes que subir nada más por subir. Por otro lado, sé que salió el capítulo 5 de Life is Strange y me muero por jugarlo. Les pido lo mismo, que me tengan un poquitito de paciencia, así que voy a intentar subirlo en estas semanas. No les prometo un día porque como les digo, no sé si lo voy a poder cumplir después. Entonces prefiero no prometerles nada, pero decirles hoy viernes 30 de octubre les subo Minecraft y bueno, en el fin de semana les voy a subir familia Mertz y voy a intentar ver cómo seguimos estas semanas. Así que espero que lo entiendan. Les pido realmente perdón por no poder subir la cantidad de videos que subo siempre. A mí me encanta subir videos al canal y me encantaría poder subir la cantidad que subía hace, no sé, un mes y medio. Pero bueno, como les digo, se me hace bastante complicado porque también quiero probar en la universidad. Entonces, bueno, les pido perdón, que me tengan un poquitito de paciencia, que me aguanten dos semanitas y después ya vamos a volver al canal con todo en lo que son ya mis vacaciones universitarias. Así que bueno, nada, eso, perdón y gracias por entender. Y ahora sí será. Hasta la próxima. ¡Chau!